Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Un año con muy buenas perspectivas en cuanto a lo climático de acá en adelante. La verdad que llegamos prácticamente con nula primavera y un verano muy violento. La verdad que la falta de agua se hizo sentir. Hicimos muchos malabares, muchas estrategias que se moldaron a cada empresa. Es un tema que se viene generando muchísima demanda por varios aspectos, por cuestiones ambientales, por cuestiones normativas o presiones por parte normativas, pero también estos últimos dos años en especial, por una cuestión de cómo valorizarlo como nutrientes. Nosotros siempre decimos que lo primero, no se puede tratar o gestionar algo si no conocemos qué tenemos. Entonces, el primer punto es poder empezar a ponerle números a qué y cuánto estoy generando. Porque eso también me va a ir llevando a ver qué alternativa puedo aplicar. Como te decía, no todo es factible. Estamos dentro de lo que se llama, nos llamamos nosotros una calicata. La calicata es una perforación, como bien vos lo dijiste, en el suelo, un pozo, para quien no conoce, que se realiza a una profundidad X determinada, puede ser más chica, puede ser más grande. En este caso le hicimos de 3 metros por 4. Una forma, que es la más tradicional y la mejor de todas, es mantener los suelos que tienen aptitud ganadera, continuarlos produciendo en ganadería. Y aquellos que tienen aptitud agrícola, pasarlos a agricultura. En nuestra región, el oeste arenoso, incluye Bolívar, porque Bolívar tiene suelos arenosos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la plataforma que nos dejó el año pasado Todo Láctea, 2022, hizo que miráramos a Santa Fe. La idea es hacer una muestra itinerante. Este es un poco el objetivo que tenemos para esta exposición. Y este año hemos plantado una idea con 170 stands. Estoy muy feliz y agradecido a las cuatro entidades del campo y fundamentalmente a CRAA, a quien represento yo como consejero, que me hayan permitido acceder a este cargo tan importante. Lo que vos me estás preguntando realmente es un tema complicado debido a la... Con lo anunciado que teníamos 3.000 y pico de cabezas, hay casi 1.000 gordos, debe haber unos 1.000 machos de invernada y otras 1.000 carneras de invernada. Gracias a Dios, debimos completar los 3.000 y pico de cabezas anunciadas. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.